Estamos en una obra de construcción, aquí tenemos una mezcladora de cemento, esto es un martillo, un obrero, una carretilla, un pico, una pala o una lampa, una huincha, están midiendo, una plancha de batir, está cortando una varilla de fierro con una sierra, un nivel de mano, están construyendo la acera o la vereda. WebSpanish, connect with your teacher today.